Imparable la ola migrante que está llegando al suroeste de Texas. Las autoridades aseguran que los extranjeros están llegando de más de 100 países diferentes. De hecho, el sector del río ocupa ya el número uno a nivel nacional en cuanto al ingreso de inmigrantes. En este sector solamente, en este año fiscal, ya hemos visto gente de más de 115 países. No es un problema de México o Centroamérica, es un problema mundial. Ese millonario centro de procesamiento migratorio recién estrenado no es suficiente para contener la ola migrante. La agencia ha tenido que echar mano de otros recursos para poder procesarles. No tenemos la capacidad orgánica para manejar el flujo solos. Entonces lo que tenemos que hacer es depender de nuestros vecinos como Laredo y Rio Grande Valley. Hasta 4.000 personas estarían cruzando este río tan solo en un fin de semana en esta región. Cobijados por el manto de la noche, por la extensa vegetación, los extranjeros no paran de llegar, por lo que el estado de Texas ha ofrecido edificar bardas de malla ciclónica en las tierras contiguas al río Bravo. Para prevenir, ayudar al problema que tenemos ahorita de inmigración. También el estado ha colocado alambre con certina en los alrededores del río, con su operativo Lone Star, que sigue restándole simpatías de las organizaciones pro inmigrantes. Se busca criminalizar y facilitar la deportación rápida aquí en Texas, especialmente de personas de color. Pero al parecer nada desanima a los migrantes en su intento por alcanzar tierra estadounidense y pedir asilo, aunque la mayoría en realidad no califica. Desde Eagle Paz, Texas, Reina Luna, Noticiero Cierre de Edición. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!